En mi vida me he definido como una persona un poco tímida, pero soy luchadora. Tengo metas que cumplir y nada me detendrá. Tengo un camino largo por recorrer y no defraudaré a los que me apoyan. Mi meta es superarme, perseguir mis sueños y sentirme orgullosa de mi misma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!